La historia en un papel Expresiones reales de la revolución cultural Así es Colombia Palabras y opiniones conectadas Sucesos que han pasado en cuestiones tan armadas Un lápiz y un papel fue el comienzo 1810 revolución por el progreso Gaceta mercantil neogranadino Expresiones culturales mostraban el camino Las verdades, situaciones bien reales Pactos y partidos en lugares comerciales Información, educación Libres expresiones y pensamientos Impresos en papeles se tienen argumentos Redactan cada día lo que pasa en nuestras vidas Nuestras vidas A Manuel la soledad y pobreza lo acabaron Padre de la prensa, tu alma siempre ha estado Siempre ha estado presente De la calle a la piel, información como tatuaje Letra, letra, tinta, papel, me sirven como camufla Y libertad de expresión para todas las naciones Sin excepciones, la historia escrita en renglones En la independencia al servicio de los patriotas Donde hablaban de sus triunfos y de sus derrotas Esto cambió a un ambiente literario Se daba con un ser grande sobre los diarios Historia en un papel Información de la razón y del recorrido aquel Historia en un papel Del pasado, del presente y del futuro también Historia en un papel Información de la razón y del recorrido aquel Historia en un papel Del pasado, del presente y del futuro también Señores colombianos, conozcan el poder de la palabra Doscientos años de independencia De una revolución que no dejaban por perdida Como en las imprentas eran libres las vidas Yo, Colombia alza la frente Llorar por el florero de llorente Decada de tinta y papel Las calles se agitan por el papel que más se ama La muerte de Gaitán en la primera plata Historia en un papel Six side area 574, los de afuera Historia en un papel Son tantos ya los años y nada ha cambiado Todo sigue igual, igual que en el pasado Siempre al periodista lo han discriminado Sea por guerrilleros, narcotráfico o paracos Amenazan, causando terrorismo ¿Por qué creen que así pueden callar al periodismo? Este país es libre y libre así se hizo Libre de expresión, pues Colombia así lo quiso Este es un derecho y todos lo tenemos Derecho a decirle que no nos callaremos Pues este es un trabajo y lo hacen de corazón Y no los callarán como lo hicieron con Jaime Garzón Historia en un papel Información de la razón y del recorrido aquel Historia en un papel Del pasado, del presente y del futuro también Historia en un papel Información de la razón y del recorrido aquel Historia en un papel Del pasado, del presente y del futuro también Del pasado, del presente y del futuro también Del pasado, del presente y del futuro también